Esta vez Gandía ha venido a Madrid a promocionarse especialmente bañada por la cultura. Gandía hace una apuesta decidida y contundente por la cultura como instrumento también turístico. ¿Por qué? Porque los dos grandes objetivos son la desestacionalización y sacar una mayor rentabilidad del sector turístico como sector económico. Y estos dos caminos pasan por explorar nuevos segmentos, desde luego Gandía va a continuar teniendo su preciosa playa, una playa magnífica, pero tenemos que convertirnos en este mundo globalizado en un destino único. Hemos empezado a ser la sede del encuentro diocesano de toda la diócesis de la provincia de Valencia. Vamos a aprovechar la oportunidad para contarles que efectivamente la Semana Santa de Gandía tiene un valor en imaginería, un valor artístico, un valor cultural que nadie pone en duda, pero que además vamos a utilizar la excusa de la diocesana para seguir vendiendo todos los restos de recursos que tiene Gandía. En este 43 encuentro diocesano de cofradías y de hermandades se ha preparado toda una serie de actividades religiosas, culturales, como la visitatio sepulcri, una procesión y muchas otras actividades como exposiciones artísticas y de la imaginería. Nos vamos a estrenar en el turismo literario en Gandía. Hoy presentamos aquí en Madrid la Casa dels Escriptors. El edificio singular de la Alquería del Duc, que actualmente acoge el proyecto de desarrollo turístico de la Agencia Valenciana de Turisme, es sede del CDT, se va a convertir, modificando y ampliando ese convenio con la Agencia Valenciana de Turisme, en la Casa dels Escriptors. Esto hará que este paraje pueda acoger a escritores principalmente, aunque también vamos a hablar de personajes ilustres, artistas, para que durante unos días se puedan inspirar, estando en ese contexto en el que, con las marjales de Gandía, la propia Alquería, toda la ciudad, puedan vivir la atmósfera que vivieron en un momento determinado esos tres grandes escritores que dieron las grandes obras de la literatura valenciana. El siguiente proyecto que también os voy a presentar desde aquí de Madrid, que es la creación de un parque arqueológico del Castillo de Bairén. La Casa dels Escriptors, por tanto, también se integrará en este proyecto de parque arqueológico del Castillo de Bairén, un parque que queremos que sea también un nuevo punto de atracción turística. Se construirá un centro de interpretación del parque arqueológico y se va a restaurar también ambientalmente el conjunto, incorporando un acceso por una pasarela de madera que unirá el centro de interpretación, el parque arqueológico y, como hemos hablado antes, la Alquería del Duc.